una tierra apocalíptica. En un futuro no muy lejano, la humanidad se enfrenta a una crisis sin precedentes. El calentamiento global y la sobrepoblación han llevado al colapso de los ecosistemas del planeta, mientras que las guerras y el colapso económico han llevado a la sociedad al borde del abismo. La situación se agravó cuando un virus altamente contagioso, que había sido creado en un laboratorio para ser utilizado como arma biológica, escapó del control y se propagó rápidamente. En poco tiempo, la mayoría de la población mundial había sido infectada y había muerto. Los pocos sobrevivientes se enfrentan ahora a un mundo apocalíptico, en el que la naturaleza ha reclamado la mayoría de las ciudades y la vida es una lucha constante por la supervivencia. La sociedad ha colapsado y los pocos grupos de personas que han logrado sobrevivir se han visto obligados a adaptarse a un nuevo mundo sin ley, donde la violencia y la desconfianza son la norma. Pero incluso en medio del caos, la humanidad encuentra una chispa de esperanza. Un pequeño grupo de supervivientes, que han desarrollado inmunidad al virus y han aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, se han unido para tratar de construir un futuro mejor. A medida que luchan por sobrevivir en este nuevo mundo apocalíptico, estos valientes pioneros descubren que la verdadera lucha no es sólo contra los peligros externos, sino también contra las divisiones internas y los miedos que han llevado al mundo al borde de la extinción. A pesar de todo, estos sobrevivientes están decididos a reconstruir una nueva sociedad en la que la humanidad pueda florecer una vez más, aprendiendo de los errores del pasado y forjando un futuro más brillante y sostenible. Pero el camino por delante es largo y lleno de peligros, y sólo el tiempo dirá si la humanidad puede superar la catástrofe que se ha desatado sobre ella.